Miren amigos, quién viene a encontrarme, bonita, mi chita Hasta aquí viene a encontrarme Sí, le gusta reírse Mira, ahí va Mario Amigos, por acá venimos a visitar a la abuelita Esperanza Allá afuera, anda Mario Vamos a ver, aquí le llevamos verduritas, le llevamos unos víveres también Bonita Decile, decile que venís a... ¿A qué le puedes decir? Que venís a traer los chuchos Ah, ajá, ahí está, ve Decile, buenas, buenas Buenas ¿Quién es? Dice, abrí, abrí Ay, qué grande Mario intenta agarrar un chucho Qué grandes están Mira, Mario, dame, dame Agarra un chucho, dame esto Agarra uno y decile, mire, me llevo este, ese, ese Bien, 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 que está más grande Dale, dale ¿Me puedo llevar este chucho? Buenas ¿Me quieres? ¿Me puede llevar este perrito? Sí No, sí, yo con anillo No, sí, también pensé que eso ya era como aquí está No, yo no estoy creando, pero no ¿Y de quién son? ¿Quiénes son? ¿De quién son los perritos? Ah, de la chucha ¿Qué es este, Epa? Sí Mire, y era el caballo que tiene ahí Oh, mire, no sé Y yo llamaba al grandote, el que es bravo No ha venido ahora ¿Cómo no? Sí, por ahí lo pueden encontrar Pero son mansitos, mire, no le hacen nada ¿Alguno? No ¿Cómo está? Mira, ya bien sabe la señal, va Ay, qué linda ¿Cómo está? ¿Hasta cuánto? Mire, ve Y miren, vaya, Miguelito Sí Vaya, Dios lo bendiga Bendición Y ahí está Mario, mire Ya tamaño Igualito Y yo soy bien chiquito todavía Y mire, él es Mario 2 Elbe Él es mi hermano Él sí está chiquito Está chiquito Él no está chiquito Igualito, zumba No, Miguel, que son gemelos Dichosa la mamá que tuvo dos gemelos Dos gemelos Ahí en la mesa ponerle la verdurita Ahí vienen verduras, mire Ay, Dios les pague, hijo ¿Por qué no habían venido? Es que andábamos en unos proyectos ¿Cuál pedido? ¿Cuál pedido? Doña Esperanza Ahí andan Ahí andan Cuál pedido De tanto que tiene ya ni lo cuenta Ya no lo cuenta ya ¿Cómo no? Ah, o sea que al que vos te gustaba Ya sé que no encuentro Ajá Mire No vi de yo Pero me vinieron a avisar Que dicen que un carro lo mató a Jimmy Ajá Que chulo Al Firpo Vaya, ve mejor Se lo hubiera llevado Mario mejor Mire Pero como no hicieron caso No hicieron caso Yo le dije Llevense lo lleven Ay, ahora sí Ahora sí Ah, pues ya llevaron al grandote 150 le estaba Ahí le traemos aguacates Y estoy viendo que está lleno el palo Allá, mire Doña Esperanza de aguacates Mira Mario Mira, ven y ve Uy, hay aguacates aquí, mira Pues ni hace cuánto no venimos Es que amigos No habíamos podido venir aquí Donde Doña Esperanza Porque como estuvimos trabajando El proyecto de Marvin Estuvimos una semana ahí Construyendo la casa de él ¡Eh! Miren cuántos aguacates ¡Guau! Y este está lleno También solo de que Ahorita están pequeños ¡Qué montón de aguacates! Y pues este También andábamos en el proyecto De Doña Corina y Don Manuel ¿Verdad? Que incluso todavía estamos Con ellos pendientes Por eso no habíamos podido venir Donde Doña Esperanza Porque estábamos a Casi a tres horas de distancia Entonces no podíamos venir hasta acá Y teníamos que estar pendientes Allá con los proyectos Que se están trabajando Pero ahora veo más perros ¿Será que alguno andará en Brahma? Fíjate que esta La casa creo que no voy a ¡Ah! Ay, no les cuento Que esa bonita La sinvergüenza ¿Y ella? Ahí está No sé, ya le pasó Ah, ya le pasó Pero yo le dije Que debes de tener uno O dos Porque si no tienes más Te vas a morir ¿Dónde perros tiene Doña Esperanza? Es que anda uno en Brahma Entonces vienen otros más Aquí ¿Dónde? Mira que viene por ahí Mira aquí a refugio de perros Tiene ya Doña Esperanza Un grandote que viene Pero viene por amor a ella Ajá Mira Doña Esperanza Hay bastante gente Que ha preguntado por usted Querían saber cómo estaba Cómo había seguido Y como ya días no venimos Fíjese que Ya días no vienen Andábamos trabajando unos proyectos De otros casos No me lo imaginé Sí Y andábamos bastante lejos Casi allá donde viven mis abuelos Hasta allá Va y usted ya ha ido hasta allá Doña Esperanza ya ha ido hasta allá Una vez que se fue a quedar allá Donde mis abuelos Y sintió lejos Entonces Pero Mire vamos a venir La otra semana Porque van a venir unos amigos Vamos a venir a hacer Un sopón de gallina aquí O eso O vamos a hacer sopa de res Una de dos ¿Qué le parece? La otra semana Ahorita estamos a A la Mira Ajá Porque la Libre de pollo Está a 1.25 Mira Es de pensar Lo que está caro Entonces Viene Está caro El 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 También Ese está A 1.50 Porque así dicen allí Pues yo no sé Doña Esperanza Pues sí Este Miguel va que Hemos hecho bastante seguido Sopa de gallina Mejor de res Porque No pero de res De res Este no No hemos hecho Verdad No Ajá Y tan rico Que es ¿A usted qué le gusta más? Ay las dos Las dos Pero este Pero la de reje Sí, bien rica Entonces Quisquil Yucas Ejote Ejote Repollo Repollo Y guineo Y elote Ayer Y sandía Y sandía no Sandía Cuando se quieran Le echan sandía Le pueden echar guineo Le pueden echar maduro Pero pueden tener Cualquier cosa Cualquier cosa Aguacate También También Ajá El guacamole de aguacate Y una vez le echan queso allí Están llenísimos los palos No ha llovido En mi esperanza No Pero gran frío está haciendo Es que sí se ve como que Es que bien rico Aquí así Ah hoy está calmado Mira como ha estado Sí Pues Va Yo venía a avisarle que Vamos a regresar La otra semana El El miércoles 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 va a venir Tron Marco Con Catherine Él se llama Marco Es que vamos a estazar La vaca Para hacer la sopa Entonces Catherine Nos va a venir a ayudar A hacer la sopa La vaca no lo ha pagado La ternera Pero sí Mejor sopa de res Porque hemos hecho Muy seguido Sopa de gallina Entonces Hay que cambiar Un poco ahí Entonces aquí Miércoles Miércoles Y este No le doy seguridad Pero posiblemente Un día antes Vengamos Porque hay unos suscriptores Que quieren venir a conocerla Que la han visto En los videos Es famosa ya Es famosa Entonces Bien hermosa Que solo soy arruga Pero así la quieren Así la quieren Y como ya días No veníamos Hay gente que Ha querido saber Como O ha querido verla No he estado bien mal Estuve en la cama A saber Que me agarró Mire Un dolor de cuerpo Un dolor de cabeza No sentí hambre Pero va de beber Se tomen Y limonadas Y mire Ya está bien Gracias a Dios Así como a veces Cuesta que Que esté mucho tiempo Sano uno Verdad O sea siempre De vez en cuando Aunque sea una gripe Pero siempre Se enferma Lo bueno que Doña Esperanza No padece De ninguna enfermedad A lo mucho Alguna gripe Que le dé Verdad Así calentura Allá al tiempo Me agarró el dolor Y quedó a media Esta calentura Pero no Allá al tiempo Gracias a Dios Ella no padece De ninguna enfermedad Grave No, no está bien enfermo Sí Y esa ahí es la corbata Bien se acuerda El nombre Ay pero Mario Mire Si la perrita tiene Otra así de choletón Hoy sí me lo voy a llevar Hoy sí me lo voy a llevar Dice Pero lo lleva aquí No pero quizás No me deje Ay de pelona Con los chuchos No Entonces me vamos a ir Allá en la cama No pero Mira A lo mejor quizás Lo regaló Como a veces Ella regala Y se le olvida No, no Me vinieron a avisar Que dice la muchacha De allí De allí Este Vino a verme Bueno Y allí me contó Mírenme Y dice Y esto no va a pasar abajo Hasta ver Le dije yo Es que mírenme Dice Dile Digo Dice Que allá acaban de matar Al chuchito varón Es el de aquí Ay no Ay no Le dije yo No le creo Cómo no Me dijo Y el señor De allí Me dijo Me dijo Que iba a ser Lo agarró De comida Y todavía Y todavía tienen Va Es que Sí como La que Ves que vino Nuestro amigo Aarón El El gringo Él este Trajo bastante Bolsas así Grandotas De comida De perro Entonces Imagínense Ya pasó Más de un mes Y todavía Tiene ahí Doña Esperanza Son bolsonas Grandes Qué bueno Por eso Están bien comiditos Bien gorditos Bien gorditos Y como Y esto Esta Doña Esperanza Amigos Estos perritos Le hacen compañía Porque como Ella vive acá Sola Ella Aunque sea Ahí regañándolos Dándoles comida Ella se entretiene Se distrae va Me sirven Mis perros Les sirven Es que yo Mire Yo estaba brava Ajá Porque yo dije Que lo habían robado Ay Ay Dije yo Porque un hombre Me dijo Mire Abuela Sí Me llevó Me llevó La perrita Por perrita Esta No Ninguna Nos humilla Chuchu Así como me dijo Ahorita Sí Dos humillas Un ajena Pero Va que el firpo Era baromba Mario Ajá Entonces quedó La hembrita Esa es la canela Vaya Otro nombre Le puso Mira Porque antes Esa es la mariposa Cada vez que venimos Tiene otro nombre No No le cambia A la corbata Como Es que como Los otros Se parecen No le cambia Dos nombres Esa se llama Canela Canela Y esa se llama Mariposa Ey pero ese es nuevo Ese de donde salió Ese se llama Ese es aquel que estaba todo No hombre Es que ese Te acordás uno que vi que vinimos No ese Ese no estaba Este es a ver Ese se ha vendido Porque la perra Esa no está Pero te digo Te digo que aquella vez Que vino desde abajo Uno Ah Que hay ayuto Ese es Mira Y mira Desimuladamente están ahí Vos En la par Ay no Miren que Que se le da para Esterilizar a la perra Una inyección Pastilla Porque en otra vez que vengamos Vamos a traerle algo a la perra Para Ay chuchu ¿Y este por qué me está mordiendo a mí? Mira Es que están peleando Pero lo más que tiene son dos La bonita Es que vaya Y son dos parones Y mire Yo voy a darle pastilla Es que la oficial suya solamente es ella ¿Ves? Ella Y ni siquiera ella ha tenido perritos La que se le ha venido aquí a refugiar a doña Esperanza Es esta negra Esta de aquí Ajá Entonces ella no es de doña Esperanza Esta es la nana de ella Corre a ver si te siguen Corre No Solo uno Solo aquel Ahí va el otro Ay me lo Como nadie nunca ha jugado así con ellos De correr no entendieron el juego No entendieron el juego Va Entonces vamos a hacer aquí el convivio Miércoles Va Va a venir un amigo que Que se llama Marco Marco y la muchacha Catherine Van a venir a ayudarnos a cocinar Y vamos a hacer la sopita de res De res Ajá Porque De pollo hemos hecho muy seguido Así Ajá Y este Y creo que vamos a traer unas sillas Porque veo que Ajá Y están ahí un poco Viejitas ya Vamos a ver si Traemos unas sillas Y aquí Y aquí Ya la delvinado Ya están bien viejitas Ya Vaya Pero mira Pero mira yo Andaba allá en la mente Mira que rata Ay doña esperanza No hemos podido ir a verla Decía yo Como estará Decía yo Yo piensas que no pienso Si Si A veces quisiéramos amigos Tener el tiempo para Pero mire Cuando usted vea Que nos tardamos así Bastante de no venir Es porque andamos así Trabajando en otros casos Pero sepa que siempre Vamos a A venir acá Oiga Ajá Porque doña esperanza O sea Siempre tratamos acá De De ser El tiempo Verdad Para venir a verla Mire cuanta neblina Ve Y ahorita aquí amigos Está bien Helado Está bien helado Ahorita Ahí nos dijo La muchacha Que nos vendió La verdura Que usted Fue a la tiendita Ahora Ah si Ajá Fui allí Donde la hermana Pero no hay Lo que iba a buscar Ajá Y mire Las gradas Ha sentido mejor Ahora Ahora están bien lindas Ajá Hoy no No sale por donde Al polvo Si Es que antes Era más peligroso Si Que grande Está ya el José Verdad Ah Que grande Están ya Verdad Quien Los niños El José Dijo Mario Marito Grande No mira Ahora Mira Para verlo Es más grande Ya no hemos crecido Ya Si lo mismo Estamos No Si un mes Tenemos de nuevo Venir Ya Estamos grandes Ahí está Mario ¿Qué parece? Se parece Yo igual estoy No Lo que pasa Es como ya Para el lado Bueno Vaya No van a atentar Bien Podemos entrar Un ratito Vamos Bueno y Mario No deja de andar Jugando con los perros Ay no Este Y Miguel Mira Es normal Que metan La placa Así Dental En la refri Es normal De verdad Es que yo Que si es normal Meter la placa En la refri De verdad Pero es que en la refri Yo no sabía Yo no sabía Que se podía Meter en la refri Que alguien Me explique Doña Esperanza En la refri Tiene la placa Va En la refri Tiene la placa Va Es normal Que se ponga En la refri La placa Si Ah No sabía eso Yo mire En la refri Se mantienen Enladas Entonces No entran Los microbios Pero mire Cuando se las pone Toda elada En la boca Mire Yo te voy a decir Cuando me las puse Allá Que me las pusieron Yo sentía Algo que me estorbaba Pues mire Fíjate que El cielo De la boca De la placa Aquí Por la nariz Me topaban Las fosas Porque bien larga Bien ancha Entonces Bueno Y que es Dije yo Que es Y que es Y que es Ya Me la quité Y la vide De aquí Y ve para adentro Ah Dije yo Y me molestaba Aquí Mire Los filos Y aquí La tos Pues mire Y yo Ay Dios mío Que hago Y que hago Dios Así como Agua Y como Le voy a ser Honesta Y entonces Con el corvo Me puse A rasparle El filo Hoy ya no me molesta Con el corvo Doña Espera Porque el filo Porque el filo Se me metía Aquí Mire Pero ahora Ya no le molesta No Ahora ya no Con el corvo De la vida Ay con ese Me puse Ay Ya Solo prendí el foco Y me la despalmó No pero cuando Y me la medía La raspaba Y me la medía La raspaba Y me la medía Doña Esperanza Pero de eso Acuérdense que dijo el doctor Si hay alguna incomodidad Que Y vamos a ir nuevamente Para que Le arregla Pero de cómo Voy a ir Dejarme Me pierdo No nos esperó Miren Ve a filola No 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 Es palmada La piel Quiero ver Pero es que aquí Tiene Puede ir Dice Si nos hubiera esperado No puedo ir Es que aquí la vi Estarle esperando Ya está Ya está Haciendo No Le falta Ah no Pero no No se le nota Le falta No Nada No Ya la vi No No se le nota No No se le nota Pero si todavía le molesta Vamos a ir Ajá Porque el doctor le dijo Si hay algún Porque faltaba Sí Como el bien sabe Sí Y bien onda La La Pero ya me imagino Doña Esperanza Porque yo era que me atie Bien trompuda Ajá Pero ya me imagino Ahí a vos con el cuerpo Ayer No le dio No le dio Pues doña Esperanza Ayer Ya vamos a ver Para cuando nos dejan La cita Para ir Vaya pues Ayer 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 Vaya Que le va a dar Sopa Dice a Mario Para que venga También El miércoles Sí 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 Vaya Ahí va a estar La aventura Ajá Todo Todo Y vamos a llenar De sopa De agua La olla Para dejar Todo Vaya Ahí está Sí Ya está invitado Mario Dice Que le vaya bien Muchas gracias papá Así que ahorita Mario Se va a ir para Donde está el carro Para cuidar ahí Las cosas Que hemos Hemos dejado Unas cosas ahí Este Porque después de acá Nosotros vamos a Ya mañana Vamos a seguir Con lo que estamos Haciendo ahí Con Doña Corina Y Don Manuel Este Bueno no le voy a adelantar Lo que vamos a hacer Mejor ajá Mejor vamos a dejar Que estén pendientes De los videos Hemos estado un rato Acá con Doña Esperanza Y la verdad Que estoy contenta De que ella Se encuentra bien Ya le avisamos Que vamos a regresar Con nuestros amigos Don Marco Y Catherine Vamos a venir A compartir acá Con ella Y a cocinar Una rica Sopa De res Así de que Yo sé que Doña Esperanza A ella Pues le encanta mucho Eso Que uno venga A compartir con ella Y más Si uno viene acá Como a cocinar Y eso Porque a ella Le gusta mucho eso Vamos a estar Un ratito más Acá con ella Voy a dejar Hasta acá el video Así de que Sigan pendientes Que nos vamos a ver Hasta el próximo No Gracias por ver el video.